Unos buenos hábitos de vida saludable pueden llegar a ser la mejor medicina, pero ¿sabemos cómo influyen en nuestra vida? Yo creo que cada vez más. La gente yo creo que se va concienciando porque realmente hay una serie de refranes que se dice somos lo que comemos, más vale prevenir y curar, y realmente ahora se está dando cuenta la gente de que hay que hacerlo fundamentalmente para ello. Hace unos meses, empecé el año pasado, a concienciarme y a buscar información, pues Escuela de Harvard, una serie de noticias a nivel de la ciencia americana, etc., para ver todas las evidencias en salud que había de todos los trabajos, de lo que se come, lo que no se come, la repercusión que tenía la salud. Y realmente me sorprendió, soy médico pero muchas cosas las sabía, pero otras realmente me sorprendió y es por lo que me decidí a colaborar simplemente con lo que yo pueda aportar a la sociedad y al resto de la gente para que realmente prevenga la enfermedad. Porque mirar, una buena dieta, ejercicio físico, prevenir estrés y una buena socialización y estilo de vida, realmente nos llegan a prevenir entre un 60 y un 70% de las enfermedades, incluido el cáncer. Entonces creo que es algo muy serio como para que realmente lo hagamos. La conferencia va estructurada en cuatro partes. La primera es, y lo que cada uno puede hacer, lo primero es evitar tóxicos, tabaco, alcohol y drogas. El segundo es hacer una dieta saludable, de la cual tenemos como referencia la dieta mediterránea, que es una referencia en todo el mundo. La tercera es hacer un ejercicio de coa a la edad. No es hacer ejercicio por hacer. Cada edad tiene un ejercicio de coa a su edad y que ayuda muchísimo a aumentar la inmunidad y a mejorar la salud. La cuarta cosa sería la prevención del estrés y la socialización, porque realmente el modo de vivir, la socialización, la prevención del estrés, realmente ayuda mucho, o sea, más de lo que pensamos. Realmente es algo que tenemos que dar un vuelco a nuestra vida. Y sobre todo para que una cosa, en la sociedad hemos avanzado en muchísimas cosas, en medicina hemos avanzado muchísimo, en la industria, en todo. Pero hemos avanzado muchas veces en hacernos fácil, en hacernos la comida más fácil, porque no tenemos tiempo para cocinar, en coger cosas procesadas y ultraprocesadas que realmente son más fáciles y más rápidas de preparar, y eso ha ido en contra, precisamente, de la salud. Porque eso es justamente contra la salud. Hay una cosa que yo digo en todas las conferencias, y es lo siguiente. Las dietas, la dieta como dieta, tiene mala propaganda. Es que a mí no me gusta hablar de dieta saludable, es de vida saludable. Porque llevar una dieta es algo que lo haces encapsulado, y no sé, de cosas, esto puedo, esto no puedo comer. Y eso realmente no es. A mí, he odiado siempre como médico las dietas que decían, mil quinientas calorías, mil calorías, no comas barrasas, no comas esto, y que tienes que pesar el pescado, pesar esto, eso no. Hay que disfrutar. La cocina saludable es tan rica como la no saludable, como la grasienta. Hay que ser feliz preparando platos de cocina saludable, y no tienes por qué estar ni pesando ni edad. Tú sabes que alimentos son saludables para tu salud, y vas cocinando con ellos, y realmente la cocina saludable es muy agradecida. Y sobre todo, como digo, es muy divertida. O sea, y te hace feliz. Yo siempre acabo la conferencia con un tema, y digo siempre que hay que hacer dos cosas. Que es, una, en principio, ser feliz haciendo ejercicio. No puedes meter en fin, es decir, sufriendo, aquí me dirás sufriendo, no. Hay que disfrutar del ejercicio, hay que disfrutar de la comida, hay que disfrutar de la socialización, cuando sales a hablar con los amigos, y hablar con esto, y hay que disfrutar de todas las actividades de tu vida. Y eso exactamente repercute en tu salud. Entonces, por eso digo, dieta y estilo de vida. Porque realmente el estilo de vida lleva todo eso. Lo de dieta es una palabra que nunca me ha gustado. ¡Gracias!